Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo sepes Con mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro Oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo sepes Oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí Oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí Oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí Gracias.